La fracción del PAN en el Congreso Local demandó al Gobierno del Estado analizar si hay anomalías e irregularidades de la pasada administración sobre el destino de los recursos obtenidos de la deuda aprobada por la pasada legislatura. El tema de que no puede pasar desapercibida una deuda de este tamaño en nuestro Estado y máxime si no se ve reflejada en obras de infraestructura y desarrollo. Es decir, hay muchos Estados que han contratado deuda y la deuda no todo el tiempo es mala, hay deuda sana. Y la deuda sana es aquella que se contrata para mejorar y para producir. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que la pasada administración violentó la Constitución al destinar los recursos de la deuda a gasto corriente y no a obra convenida. En nuestro Estado, la ley de deuda pública y además la Constitución, no solamente para Michoacán, la Constitución marca que puedes adquirir deuda cuando esta es para obra de infraestructura y desarrollo y que esta deuda esté justificada de tal forma que pueda generar más riqueza. En nuestro Estado no vemos esa obra. Es más, el tema del contrato de la deuda con la firme e interacciones fue para gasto corriente, no para obra pública de infraestructura, lo cual es violatorio de la Constitución. Luego de la auditoría externa practicada a las finanzas estatales, demandó a la autoridad dar a conocer y actuar por las irregularidades. Bueno, el gobierno del Estado debe de tener esos elementos. En la auditoría externa, de la cual ya tengo una copia, se pueden identificar bastantes irregularidades. Es más, cómo es posible que no aparezcan más de 100 vehículos, que no saben en dónde están, un vehículo, cómo es posible que no se haya entregado y recibido en los procesos de entrega-recepción de un gobierno. Entonces, bueno, pues eso se tendrá que, se tendrán que revisar esos elementos que se encontraron en la auditoría. La fracción parlamentaria del PAN, tras la aprobación de la deuda, exige al gobierno del Estado aplique la ley a quienes resulten responsables del desfalco que vive actualmente el Estado de Michoacán. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.